Y cada vida es una huella, y cada huella es una historia Y cada ayer es un recuerdo en el cielo de la memoria Y la marea del tiempo lleva y trae nuestras contradicciones Y entre regreso y despedida, cicatrizan los errores Y cada amigo en la familia que cogemos entre extraños Y entre la espera y el encuentro, no aprende con los años Y solamente a la conciencia no es un día, no responde a la visión Nacional de Teatro Fiteca 2011, Barrio La Balanza, Comas, Pirañas, Sound System Hola, hola, ¿qué tal? ¡Gracias! 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 ¡Gracias. ¡Gracias! ¡Vamos! 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 Más para el video, más para el video. 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 ¡Ataconda, ataconda!